Con el acceso principal que parece más un resort. Con una increíble cava estilo medevar. Y con tu espacio de sala y comedor que literal puedes estar en un patín del diablo. Así se ven 39.9 millones de pesos en el Club Campestre de Querétaro. Bienvenidos al Club Campestre de Querétaro. Y hoy toca conocer esta espectacular residencia de lujo estilo californiano. Pero antes los quiero imponer en contexto del Club Campestre. Porque es uno de los fraccionamientos más antiguos, más seguros y más exclusivos de todo Querétaro. Y creo que uno de sus principales diferenciadores no solo es su campo de golf profesional de 18 hoyos. Que ya me ha tocado jugar, que está increíble. Sino también su casa club. Todo el contexto y la comunidad y su gran ubicación. Mucho más céntrico hacia la parte del centro de Querétaro. Eso creo que el Club Campestre lo hace muy especial. Y antes de conocer esta residencia por dentro les voy a platicar los specs principales. 1,110 metros cuadrados de terreno. 770 de construcción. Y esta residencia está enlistada en 39.9 millones de pesos. Grandes acabados. Gran distribución. Y sobre todo tiene un espacio que nunca había visto. Así que quédense a conocerlo. Y esta increíble puerta. Yo creo que fácil. 4, 3 metros y medio de altura. Te da acceso hacia tu área social. Hacia tu entrada principal. Que te recibe esta sala de grandes dimensiones. Y quiero ver que vean más bien el detalle de estos candiles. Que están cubiertos en un como cilindro. Que es además metálico cromado. Yo la verdad nunca lo he visto. Lo hace que se vea. Sí este tema clásico por los candiles. Pero ese cilindro metálico le da un toque de modernidad muy padre. Y aquí me imagino además que tengas tu chimenea. Este librero. Pero si estás reunido con la familia. Con los amigos. Y que tengas también esta visual hacia lo verde. Hacia los árboles. Hacia el campo de golf. Y además hacia la parte de la alberca. Está increíble. Y de este lado vamos a tener un primer bar. Bueno un medio baño de visitas. Este primer área de bar también me gustó. No solo por el tema de las luces que van cambiando de color. Sino está como en el centro del área social. Que te va a servir para que le des servicios a tus invitados. Si tienes en el área de la sala. O a tus otros invitados. Si tienes en esta área del comedor. Que también está increíble. Aquí abajo. Vamos a ir al rato. A uno de los espacios más increíbles. Que me ha tocado ver, conocer y grabar. Pero eso lo voy a dejar un poquito más al rato. Y esta visual que tenemos. Hasta hacia este jardín interno. Este cubo de luz. Que le da mucha iluminación natural. También le va a dar mucha iluminación. Y ventilación natural a una cuarta recámara que tenemos. Que es una recámara de visitas. Que se puede bajar por las escaleras. Además tenemos acceso al estacionamiento techado. Donde fácil te caben unos 5 o 6 coches. Y ese también me gustó. Además de que la casa. Tiene elevador. Que te va a dar acceso a la planta baja. Donde está el estacionamiento. Esta primer planta. Y la segunda planta donde están las habitaciones. El family room. Y vamos de este lado a la cocina. De este otro lado tenemos acceso también a la cocina. Aquí tenemos otro espacio. Que puede ser como un desayunador externo. Ahorita lo tienen adaptado también como un área de bar. Como para echarte el cigarrito típico después de comer. Eso que yo no fumo. Pero he visto a la gente que se sale a fumar. Este otro espacio. Que también es otro antecomedor. Un desayunador. La cocina de muy buen tamaño. Con muy buenos detalles. Buenos acabados. Una alacena. También de muy buen tamaño. Tu refrigerador doble. Y esta puerta también nos va a dar acceso. Hacia tu área de servicio. Y hacia tu cuarto de lavado. Y ahora sí vamos a pasar. A la segunda planta. Donde están las habitaciones. Y el family room. Véganse. Esta puerta de seguridad. La puedes cerrar. Y te da mucha privacidad. Hacia tu área de descanso. Tenemos este gran family room. También está a doble altura. Me gusta el mueble. Que tiene como estas figuras. Muy diferentes. Y esta vez. Sí quiero que conozcamos. Las dos habitaciones secundarias. Que tienen un toque. Muy diferente. Vamos primero a la de este lado. Que es la de la niña. Este balcón. También le va a dar. Toda la vuelta. Hacia la recámara principal. Y vas a tener estas vistas. Al campo de golf. Chequen. Esta recámara. Literal. Es para una princesa. ¿No? Este candil. También se me hizo padrísimo. Está como sacado. De una película. De Disney. Esta recámara. Está padrísimo. El techo. También como lo forraron. Con ese tapiz. De rosas. Me encantó. Tiene su vestidor. Y su baño completo. Y de este lado. Dabo. Yo creo. Que cuando conocí. Esta casa. Dije. Yo de chiquito. Siempre. Quise una cama así. Y vean nada más. Está. Increíble. También muy buena altura. Vestidor y baño completo. Quédate ahí Dabo. Porque lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. No me importa. Tengo que cumplir. Uno de mis sueños. Este es como un tapanco. Aquí puedes esconderte. Hacer la tarea. Y esto. Va así. Después de que casi me reviento la cara. Con esa resbaladilla. Pero. Por lo menos. Check. En mi bucket list. Lanzarte de una resbaladilla. Desde tu cuarto. Este. Es la habitación. Principal. No es broma. Le calculo. Más de 60. 70 metros cuadrados. De esta habitación. También quiero que vean la altura. De piso a techo. Ahí fácil. Tenemos. 6 metros. Te da acceso. A este. Balconcito. O la terraza. Que les había comentado. Para que te entre el fresco. Evidentemente. Tiene aquí. Sus mosquiteros. Pero aquí. Si te quieres salir. Disfrutar. De las vistas. De tu alberca. Saludar a los hijos. Saludar a los vecinos. Ese detalle me gustó. Tiene un muy buen vestidor. Baño completo. Con doble lavabo. Y además tenemos. Una tina. De hidromasaje. Ahora sí. Acompáñenme a conocer. El lugar secreto. Que nunca. Habían visto en su vida. Bienvenidos a esta. Mágica. Cava. Estilo. Gótica. Medieval. La verdad. Se siente una. Una sensación. Bien padre de entrar. Además. Que está muy fresco. Pero. Desde que yo la conocí. Y me daban el recorrido. De la casa. Dije. Guau. Más de 200 videos. Que he grabado. En mi canal de YouTube. Y nunca había tenido. Esta experiencia. De ver un lugar. Tan fascinante. Tan mágico. Me imagino. En verdad. Aquí a tus amigos. Con tu misma familia. Con tu esposa. Tener una copita de vino. Echarte aquí una plática. De este lado. Tenemos como una jaula. Para encerrar. A los vinos más costosos. De este lado. También tiene su baño. Si subes. Aquí te da acceso. Hacia donde estábamos. Pero también tiene un espacio. Para los puros. Donde también. Se puede como. Refrigerar. Y tener como a temperatura. Que necesita. Que estén. Los puros. Y esto. A mí. Se me hizo. Espectacular. Y justo lo decía. Por este tipo de cosas. Además de acabados. Una gran ubicación. Pero detalles. Que hacen que una casa sea diferente. Vale lo que vale. Y este fue el tour. De esta increíble residencia. En el club campestre de Querétaro. Enlistada en 39.9 millones de pesos. Mil 110 metros. Cuadros de terreno. 770 de construcción. Grandes detalles. La cava medieval. Los cuartos secundarios. En especial. El del niño. Con la resbaladilla. La sala. A esta increíble. Casi triple altura. Y en la descripción del video. Está toda la información detallada. Y un link. Para que puedas agendar. Tu visita. Yo personalmente. Te voy a estar dando. El recorrido. Y si quieres conocer más. Increíbles casas. Aquí en Querétaro. En Mérida. Y en todo México. Te invito. A que te suscribas. A mi canal. Que le des like. Y que lo compartas. A mí ya me conoces. Yo soy Quique Salazar. El Green Mobiliario. Y nos vemos. En el siguiente tour. De casas millonarias. Vámonos. 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 Vámonos.